Música Estamos listos para arrancar y dar inicio a esta gran conferencia que nos imparte el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Música Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias a Mariano, por supuesto, por la iniciativa, el colegio y a todos ustedes por tomarse estos minutos durante esta mañana para que reflexionemos un poco sobre los aspectos de inteligencia y de riesgos y por supuesto esto es aplicable a muchos ámbitos, pero no podemos dejar de lado que en este momento el coronavirus debe ser parte de la discusión y del análisis. Entonces, esta charla está dividida en dos momentos. Uno de ellos tiene que ver con el análisis del riesgo y sus tres componentes. Vamos a profundizar un poco en el contexto actual, en el análisis del riesgo. Y la segunda parte se divide a su vez en dos, que es la inteligencia de riesgos en un componente racional y en un componente que no podemos percibir tan fácilmente, que es la parte inconsciente de la forma en la que administramos y pensamos los riesgos. La primera pregunta que nos surge en esta mañana es, ¿a qué le llamamos inteligencia? Y hay muchas definiciones, sin embargo, podríamos decir que se pueden sintetizar en dos componentes. El primero de ellos es la capacidad de entender, de comprender el riesgo o un problema y la segunda es la capacidad de resolver dicho problema, en nuestro caso, dicho riesgo. También es cierto que gran parte de esta capacidad de resolver temas asociados al riesgo se pudiera dividir en dos grandes categorías. Entonces, la parte consciente, que según dicen los que saben, representa el 10% de nuestro pensamiento y un 90% que opera de manera inconsciente. Entonces, la parte de la inteligencia la vamos a dividir, como dije, en la parte consciente, en la parte inconsciente. Pero, antes de eso, quisiera yo mencionar cuáles son los diferentes escenarios que podríamos estar viviendo en materia de emergencias. Pensando en dos dimensiones, la capacidad de respuesta y la demanda, podríamos decir que tanto el sector salud como todo el sector de gestión de riesgos se encuentra o se puede dividir en cuatro cuadrantes o en cuatro escenarios. El primero es el que habitualmente tenemos y le llamamos osos durmiendo, que es una forma en la que yo le he llamado. Y osos durmiendo significa que hay poca capacidad, pero también hay muy poca demanda. Si tenemos cierta sabiduría, podemos aprovechar este escenario para aumentar nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestro entrenamiento, nuestra inteligencia, veremos también. ¿Qué ocurre cuando se presenta una amenaza? Cuando se manifiesta esta amenaza, pues que súbitamente la demanda se incrementa. Y este incremento nos puede llevar a un segundo escenario de tigres furiosos, donde todo urge, donde estamos viendo los daños y las pérdidas ocurriendo, y donde evidentemente tenemos varias alternativas para actuar. Una de ellas podría ser disfuncional, en la cual no haya coordinación, en la cual no exista inteligencia, en la cual no exista participación y colaboración de todos los actores. Es el momento de la crisis en la gestión. Hay una crisis porque súbitamente se aumentó la demanda y pudiera ser que nuestra capacidad siga siendo la misma. Esta etapa de tigres furiosos se caracteriza por mucha presión, por mucho estrés. También es cierto que en esta etapa pudieran ocurrir los principales conflictos, que hacen disfuncional la respuesta a la emergencia. Existe otra forma de responder, y es pasar de la crisis en la gestión, en ese momento en el que estamos siendo rebasados, a la gestión de la crisis. Y la gestión de la crisis requiere recursos, recursos materiales, recursos humanos, y mucha inteligencia para poder optimizar esos recursos, para poder atacar las causas del problema, y para poder transitar hacia otro escenario que le denominamos patos volando, donde ya estamos alineados, donde hay un objetivo, donde existen liderazgos que están guiando el vuelo coordinado, donde todos suman en una sola dirección. El escenario de tigres furiosos puede ser una trampa donde nos queremos. El escenario de tigres furiosos lo he visto en varias emergencias, donde no pasamos de ahí, ahí nos quedamos. Los conflictos, los pleitos, la raja política, cuando la agenda política es más importante que el problema. Y eso requiere mucha sabiduría para poder salir de tigres furiosos y no irnos por el escenario o por el curso de acción de la flecha hacia la izquierda, que es el peor de todos los que podemos elegir. Ahora, decíamos que patos volando requiere recursos humanos, materiales, inteligencia, pero también requiere participación en las decisiones y colaboración, es decir, que todos pongamos de nuestra parte. Finalmente, pasado el tiempo, podemos transitar nuevamente al escenario de abejas trabajando, donde la demanda ha disminuido y donde, si somos lo suficientemente astutos, habrá crecido nuestra capacidad. Es decir, habremos sido resilientes como sistema. Entonces, yo puedo decirles que en este momento pareciera que nos encontramos en el escenario de tigres furiosos, donde la demanda está creciendo y donde la capacidad crece de manera muy lenta todavía. Y esto no es algo exclusivo de México, esto ha pasado en todo el mundo. Por supuesto, China se vio sorprendida junto con los países europeos, pero este es el ciclo que tendríamos que transitar y mientras más conscientes estemos de este ciclo, seguramente será más sencillo que podamos transitarlo de una manera más eficaz. Les decía que vamos a dividir la charla en dos grandes partes. La primera le llamaremos el riesgo de desastre y para ello postulo tres subdivisiones. Por supuesto, el peligro, los bienes expuestos y las vulnerabilidades o la amenaza, bienes expuestos y vulnerabilidades. Y el segundo bloque va a ser la inteligencia desde la perspectiva racional o consciente y desde la perspectiva también inconsciente. ¿Qué es el riesgo de desastre? Hay muchas definiciones, pero una que pudiera conjuntar, sintetizar muchas de estas definiciones, es que el riesgo son daños y pérdidas del futuro. En primer lugar, quiero recalcar la idea de futuro, porque nadie de nosotros ha estado en el futuro y nadie sabe con exactitud qué va a ocurrir. Por lo tanto, no podemos hablar de un futuro verdadero. En el futuro no hay verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos futuros posibles, no hay un solo futuro, hay muchos futuros posibles. Y en la medida en la que nosotros decidamos un curso de acción o el otro, como lo habíamos platicado en los cuatro escenarios, en esa misma medida los resultados podrán ser de una o de otra manera. Por lo tanto, no hay futuros escritos en piedra y tampoco podemos conocer a ciencia cierta el futuro. Hay mucha incertidumbre y esa incertidumbre es parte de la ecuación y parte del trabajo que debemos reflexionar. Entonces, si el riesgo son daños y pérdidas del futuro, veamos un poquito el tema de los daños y veamos un poco el tema de las pérdidas. ¿Qué son los daños? Los daños pueden ser personas que mueran, personas que enfermen, en algunos fenómenos se rompen cosas, se averían cosas y se deterioran objetos. En un huracán se rompen ventanas, se averían ascensores, se deterioran alfombras. Pueden morir personas o pueden sufrir lesiones o enfermarse. Es singular el caso del coronavirus porque vemos que los daños particularmente se circunscriben a personas que mueren o personas que enferman. Difícilmente vamos a encontrar cosas rotas, averiadas o deterioradas por un virus. Entonces, esto nos ayuda a delimitar el problema que estamos manejando. Los daños son muertos y son enfermos. Por otro lado, quisiera yo mencionar que las pérdidas son... Déjame ver aquí si lo hice algo raro. Sí, sí lo hice. Déjame un segundo para que veamos ahora el tema de las pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? Las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir. Me quitamos aquí este letrerito que se quedó pegado. Perdón, aquí como... Como que no cuidé esta parte. Pero bueno. Entonces, las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir. Pueden ser como resultado de un daño. Es decir, si enfermamos, no podemos trabajar. Si morimos, dejamos de producir. Pero en el caso de un fenómeno como un huracán o un sismo, se rompen cosas y comienzan las pérdidas. El caso de la pandemia o de la epidemia es muy singular porque muchas de las pérdidas van a ocurrir solamente por la presencia del fenómeno. Es decir, el virus anda allá afuera y nosotros tenemos que estar encerrados y caen las bolsas de valores en el nivel macro, pero en el nivel micro nuestros ingresos, nuestra economía se ve afectada. Entonces, estamos en un dilema entre los daños que pueden ser muertos y enfermos y las pérdidas, que en este caso son el resultado de la presencia del virus. Más allá de que haya o no daños, lo que este fenómeno en particular nos podría provocar son grandes pérdidas y también muchos muertos. Y este es el dilema entre la economía y la salud, entre sufrir daños y sufrir pérdidas. Y por lo tanto, parte de nuestro trabajo es establecer una ecuación, una solución que nos permita resolver ambos dilemas. ¿Qué hacemos para reducir los daños y al mismo tiempo qué deberíamos estar haciendo para reducir las pérdidas? Ese es nuestro dilema y por supuesto se enmarca en el tema de los desastres. Ahora, veamos el primer componente que es el peligro o la amenaza. Y aquí una definición muy propia. El riesgo de desastre es por tanto los daños y las pérdidas que podrían ocurrir como resultado de la interacción entre una amenaza o peligro una serie de bienes expuestos y un conjunto de vulnerabilidades. Entonces, asomarnos al futuro, yo lo he dicho varias veces, no es algo nuevo. Nuestro trabajo es muy antiguo, la diferencia es que antes se hacía con chango de catemaco y bola de cristal y ahora utilizamos modelos. Y el modelo más empleado en este momento para poder asomarnos al futuro de daños y pérdidas, es decir, al riesgo de desastre, es el que considera al menos tres componentes, el peligro o la amenaza, los bienes expuestos y sus vulnerabilidades y algunos procesos amplificadores que por el momento no voy a tocar en esta charla. ¿Cómo podemos conocer un peligro? Me regreso un segundo. El peligro es esta capacidad destructiva y tiene un área en la que afecta. ¿A quién afecta? A todos los bienes que están expuestos a su capacidad destructiva y a su área de afectación o a su capacidad de destruir. Estos bienes expuestos a su vez tienen características. Estas características pueden ser fortalezas o pueden ser debilidades. Pueden ser capacidades para resistir al peligro o pueden ser fragilidades para sucumbir ante la amenaza y sufrir daños y pérdidas. Entonces, nuestra ecuación incluye la capacidad destructiva, los bienes que están expuestos y las vulnerabilidades de esos bienes. Hablemos de la amenaza. Las amenazas o los peligros se pueden caracterizar por su intensidad, por el área en la que se manifiestan sus capacidades destructivas y por la frecuencia con la que se repiten. veamos en qué problema estamos actualmente si comparamos este problema con el caso de una inundación, pues la intensidad de la inundación la podemos medir por la altura, por la velocidad de flujo, por el tiempo que permanece anegado un lugar. En el caso de una pandemia, ¿cuáles podrían ser las unidades de intensidad? La cantidad de personas enfermas, la gravedad de sus enfermedades, el número de contactos que hemos tenido con personas infectadas, existen varias formas de medir esta intensidad y esto es toda una discusión que, por supuesto, los epidemiólogos tienen muchas respuestas al respecto, pero tampoco es clara que haya una sola forma de medir la intensidad, así como en una inundación hay al menos tres formas de medir la intensidad, en una epidemia seguramente hay varias formas de medir la intensidad del fenómeno. Y les quiero platicar una historia para que reflexionemos y esta historia comienza con un pavo que vivía en un laboratorio científico. Este pavo convivía con científicos, con académicos permanentemente y con el tiempo aprendió distintas cosas, aprendió de matemáticas particularmente y dentro de las matemáticas lo que el pavo consiguió fue aprender probabilidades y las probabilidades nuestro amigo el pavo las desarrolló conjuntando datos y a partir de esos datos tratar de asomarse al futuro. Entonces un día el laboratorio científico se quedó sin presupuesto y se vieron obligados a cerrarlo y a nuestro amigo pavo lo mandaron a una granja. en esa granja por primera vez tuvo acceso al aire libre a comida fresca también pudo disfrutar de paisajes pero pero nada de eso permitió que nuestro amigo pavo perdiera esa necesidad y gusto por las matemáticas. así es que nuestro amigo pavo comenzó a guardar datos y empezó a guardar datos de su propia felicidad todos los días medía su felicidad todos los días determinaba si la comida fue fresca si los paisajes si el clima si el pasto si tuvo interacciones positivas y se relacionó de manera positiva con los demás animales de la granja a todo eso le dio un valor lo ponderó y finalmente después de recabar una cantidad importante de datos nuestro pavo con modelos probabilísticos muy sofisticados empezó a hacer cálculos para imaginar su felicidad futura es decir utilizó los datos del pasado para pronosticar el futuro y resulta que nuestro amigo pavo llegó a la conclusión de que iba a ser 97.3% feliz el resto de su vida lo que no sabía el pavo es que sus cálculos los estaba haciendo un día antes de la navidad y un día antes de la navidad ese granjero amable ese granjero que los había tratado muy bien que les daba de comer elegía cuál iba a ser la cena de navidad ya se imaginarán cuál fue la cena ese año exacto pavo al horno qué significa esto en realidad pues que la felicidad del pavo pasó del 93.7% a cero en un solo día cuál cuál fue el problema de nuestro amigo el pavo hizo cálculos tomó datos y al último su pronóstico no se cumplió y ese problema es uno de los grandes problemas que vivimos quienes nos dedicamos al riesgo y es que nuestra ventana de observación a veces no es lo suficientemente grande como para poder prever todos los días de navidad si el pavo hubiera vivido varios años en la granja si hubiera sobrevivido algunos años sin duda su su colección de datos sería distinta y hubiera podido prever y eso nos lleva a la pregunta actual realmente se podía prever esto desde el 2005 existen planes de contingencia desde el 2005 existen una serie de protocolos en México el H1N1 en 2009 puso a prueba parte de este protocolo sin embargo vemos que no es del todo suficiente y vemos lugares como China como España como Italia por supuesto Estados Unidos que con todo y sus enormes protocolos de bioseguridad parecieran estar sucumbiendo nuevamente ante el efecto del pago y si el granjero no nos mata tenemos la oportunidad de aprender y cuando ocurren estos eventos donde no tenemos un referente claro el aprendizaje es fundamental y aquí una sugerencia colegas todos los días se publican nuevos artículos de China de Italia de España incluso ya Estados Unidos algunos sobre cómo se está comportando nuestra amenaza y por supuesto tenemos que leerlos la mayoría están en revistas científicas pero están liberados es decir cualquiera los puede leer descargar y reflexionar entonces parte del trabajo es comprender esta nueva amenaza que si bien era previsible en ciertas condiciones pareciera que tiene cosas nuevas que no estaban en los planes originales tal vez dos de los componentes de esta nueva amenaza es su capacidad de transmisión se transmite muy fácilmente por algún motivo o por muchos motivos se está transmitiendo y la segunda es que tan capaz es de matar este virus por lo que vemos varía de acuerdo a la población y de acuerdo a las características de edad y a las características de salud varía de país en país pero anda rondando entre el 4 y el 7% en algunos países ejemplares como Corea está menos o en Alemania también pareciera que están dando la pelea pero su gran problema es que se transmite muy rápido que nos contagiamos de una a otra persona de manera relativamente rápida y aquí hay algo muy interesante de nuestro amigo o de nuestro enemigo más bien es estas categorías que diferentes especialistas nos han marcado el 30% son pacientes que no tienen síntomas y pasan al menos 5 días sin síntomas y después desarrollan una inmunidad pero aún siendo inmunes siguen contagiando hay otro grupo que tiene sus primeros 5 días todos tienen estos 5 días de inicio sin síntomas y después tienen síntomas moderados generan inmunidad y como vemos el periodo en el cual pueden contagiar es muy grande hay personas con síntomas severos sus 5 días aparecen los síntomas severos requieren hospitalización y tarde o temprano salen del hospital inmunes y hasta el día ellos y hasta el día 25 siguen siendo contagiosos y hay un grupo 5% de pacientes críticos que no tienen síntomas entran a tener una condición de síntomas severos requieren terapia intensiva con ventilación particularmente y hay dos derivaciones o adquieren inmunidad o se mueren y todo este periodo lo tienen con capacidad de contagiar esta amenaza tiene la característica de que se esconde se oculta por lo menos en todos los casos durante 5 días está oculto porque no notamos su presencia en este 30% sigue contagiando hasta el día 14 y nadie lo nota en este otro sigue contagiando hasta el día 21 tres semanas y pudiera parecer que no hay síntomas y por lo tanto salimos a la calle y seguimos ocultando sigue oculto el virus en nosotros y sigue provocando que crezca y crezca la enfermedad sabemos también que las secreciones las pequeñas gotitas en el aire que emitimos al respirar al hablar al estornudar al toser son esta fuente de transmisión que a veces tocamos las secreciones y después nos las llevamos a la boca o a la nariz o a los ojos y eso serían como parte de los procesos ¿no? entonces entender que hay un momento o hay una etapa muy grande donde nuestra amenaza no la podemos ver donde está ahí oculta y sin que la podamos ver es un aspecto muy importante ¿por qué se está transmitiendo tan rápidamente? hay muchas respuestas y una de ellas es que está oculto no lo vemos y está creciendo entonces ¿qué podemos hacer? aislamientos sociales lo que nos han planteado esta cuarentena que estemos todos guardados durante un mes más de 25 días de modo tal que los asintomáticos los que no tienen síntomas pues dejen de contagiar los que tienen síntomas moderados dejen de contagiar y los que van a vivir el peregrinar en hospitales y en terapias intensivas y con ventiladores pues logren su su recuperación pero finalmente dejen de contagiar esto sería muy bueno si no fuera porque a la salida van a seguir llegando más casos vamos a importarlos nuestra relación con Estados Unidos y con otros países sigue siendo intensa entonces nos podemos guardar un mes y luego volvemos a salir y con uno que haya otra vez vuelve a crecer y entonces esto se vuelve un ciclo de olas y olas y olas hasta que no haya o una cura o una vacuna entonces estos ciclos van a estar dándose yendo y viniendo y como vemos lo que le han llamado los epicentros se mueven de país en país estuvieron en China en Europa ahora está bajando China Europa al parecer está bajando y América en Norteamérica México y toda América está siendo el nuevo el nuevo foco donde está creciendo la epidemia y pareciera que en China está creciendo una nueva ola también veíamos algunos datos de que en Italia bajaron pero otra vez de repente hay una nueva ola y entonces ese es el comportamiento de nuestro de nuestro adversario de nuestra amenaza ¿cuáles son los bienes que tenemos expuestos? en un modelo tradicional de riesgo podemos decir que la exposición son todos los bienes que están expuestos al peligro y que pudieran sufrir daños cuando hablamos de sismos de inundaciones hablamos de bienes de la dimensión territorial que son las cosas que están pegadas al territorio viviendas infraestructura plantas están pegadas al territorio y en nuestro modelo tradicional reducimos sus daños separándolos el peligro de la exposición a través de ordenamiento territorial de atlas de riesgos de desarrollo urbano también podemos hacer resistentes a nuestros bienes a partir de reglamentos de construcción de normas de diseño de selección de especies resistentes y en este momento podríamos pensar que nuestros bienes expuestos pueden incrementar su resistencia a partir de una situación más saludable menos estrés dormir más vitamina C zinc vitamina B vitamina A dejar de fumar hacer ejercicio para aumentar nuestra capacidad pulmonar se pueden mejorar e incrementar nuestras resistencias hay otro tipo de bienes que están en la dimensión social es decir aquellos que no están adheridos al territorio y pueden ser personas mercancías vehículos en nuestro caso son son personas y a las personas las hemos replegado a espacios privados para que no tengan la capacidad de contagiar o contagiarse en espacios públicos y para esto se requieren sistemas de alerta temprana y mucha organización entonces vemos que frente a coronavirus podríamos pensar que hay que aumentar nuestra resistencia por un lado y por otro lado hay que prepararnos para recibir alertas y organizarnos para responder de manera eficaz utilizo este ejemplo de un evento que hubo en Cenapref para ver que los bienes expuestos además de estar cerca de la amenaza tienen un valor y el valor si lo podemos dar en términos económicos hubo este seminario y reflexionaba yo sobre este seminario de que había algunas personas que decían que los animales son son dinero y que por ser dinero los animales el problema se resolvería en situación de desastre por ejemplo una inundación si se muere la vaca le pago la vaca porque representa un valor económico hay otros animales que no representan un valor económico sino que pueden representar trabajo movilidad y y podríamos decir que si el si la mula se muere te doy un tractor y sustituyo la mula por un tractor pero hay otros animales que representan un bien afectivo es decir su valor está representado por el amor que le tememos y laudato si es un documento del papa francisco muy interesante que nos dice que francisco y asís decía que todos somos creados por dios y que creó el cielo los animales las plantas y que por lo tanto somos hermanos de creación y entonces los animales dejan de ser dinero dejan de ser un bien estratégico y se convierten en un bien afectivo y estas tres dimensiones del valor de los bienes su valor económico su valor estratégico y su valor afectivo van a tener un juego muy importante en las decisiones que tomemos porque por un lado está nuestra economía en juego por otro lado hay sistemas y servicios estratégicos que no pueden fallar bajo ninguna circunstancia y por último está el amor que nos tenemos el amor que le tenemos a nuestros familiares y por supuesto nadie quiere que muera alguno de ellos nos dolería mucho entonces están en juego esas tres dimensiones y utilice este ejemplo porque están en juego las tres dimensiones ¿qué son nuestros bienes expuestos? ¿cuáles tienen el mayor valor económico? ¿cuáles tienen el mayor valor afectivo? y por supuesto ¿cuáles tienen el mayor valor estratégico? porque las decisiones tendrán que buscar también una ecuación que equilibre esto y les platico la historia de la doctora Pilar Sordo después del tsunami la doctora Sordo fue nombrada la responsable de la reconstrucción emocional de Chile en el sismo y tsunami y ella decía que en una comunidad se le acercó una mujer ya grande y le dijo que tenía un grave problema y le dijo que solamente ella como psicóloga podría entenderlo le dijo un año antes de el sismo y el tsunami murió mi único hijo y un año antes le tomé una fotografía y esa fotografía estuvo en el buró junto a mi cama todo este año hasta que vino el tsunami y se llevó mi casa y se llevó la foto y yo ya estoy vieja decía la señora ya estoy vieja y cada día me cuesta más trabajo recordar y por supuesto cada vez recuerdo menos y no quiero morirme sin recordar el rostro de mi hijo la historia termina en que se forman brigadas y encuentran la fotografía cuál es el valor económico de la foto tal vez 10 pesos de qué está hecha de pigmentos de papel cuál es el valor estratégico de la foto ninguno ahí no representa ningún sistema estratégico cuál es el valor afectivo de esa fotografía y entonces en este y en cualquier emergencia el valor de los bienes expuestos se expresa de estas tres maneras y todas son importantes no podemos decir que no nos importa la economía porque de ella vivimos con los sistemas estratégicos de abasto de luz de electricidad de internet pero tampoco podemos negar que lo que más nos importa es lo que amamos y por lo tanto esa ecuación tendrá que equilibrarse también ¿cuáles son las vulnerabilidades? no me voy a detener mucho porque se han discutido mucho estas vulnerabilidades en primer lugar decíamos que las vulnerabilidades son características de los bienes expuestos son faltas falta de capacidades cuando un edificio se cae ante un sismo es porque le faltó la capacidad de resistir cuando una persona se enferma es porque le faltó la capacidad de resistir sus resistencias fueron bajas cuando termina en terapia intensiva es porque sus pulmones tal vez no eran fuertes y tenía condiciones que le hacían susceptible al daño entonces en nuestro modelo tendremos que ver que la vulnerabilidad puede ser física es decir la vulnerabilidad de las cosas pero también hay una vulnerabilidad social la vulnerabilidad de las personas la falta de capacidades para resistir esta amenaza y como hemos dicho que los daños se concentran en las personas y las pérdidas se concentran en nuestra economía pues prácticamente esta amenaza tiene una carga enorme de vulnerabilidad social están por supuesto nuestros adultos mayores que tienen poca movilidad discapacidades enfermedades previas su capacidad de recuperarse es limitada y vive en condiciones de desempleo se han insistido mucho en ciertos grupos vulnerables también como las personas con discapacidades que tienen poco acceso al trabajo los mensajes de alerta tal vez no les llegan y por eso felicito también al colegio he visto estos mensajes en lenguaje de señas el colegio es el único que he visto que ha dedicado tiempo a hacerlo sigan haciéndolo Mariano los felicito de verdad también tienen menos movilidad entonces estos pueden ser los grupos los colectivos que evidentemente son más vulnerables pero pero hay otros enormes colectivos igual de vulnerables vulnerables económicamente las personas que viven al día las personas que si no trabajan no comen al día pero también están las empresas que si no reciben ingresos no pueden pagar sueldos por mucho tiempo por lo tanto esta solución que actualmente tenemos de la cuarentena es una burbuja una burbuja muy costosa una burbuja que debe darle prioridad a los más vulnerables a nuestros adultos mayores mis pobres papás llevan tres semanas encerrados nada más los vemos por videoconferencia o por llamada telefónica o por cuando voy y les dejo su despensa se las dejo en la puerta y me tengo que retirar sin abrazarlos nada más los veo de viejecitos pero hay muchos otros que no están siendo protegidos igual y nuestra economía es un problema de pérdidas es decir están los daños y están las pérdidas nuevamente la ecuación es difícil porque han dicho algunos que prefieres morir infectado o morir de hambre y por lo tanto aquí la exigencia ha sido que los que puedan que se queden los que tienen para aguantar y resistir hay que estar en casa hasta donde aguantamos y resistamos ¿para qué? para que los que no pueden hacerlo puedan andar en la calle con menos riesgo que compremos cosas a domicilio que hagamos otra serie de acciones para que los más vulnerables se apropien un poco de la calle y tengan menos posibilidades de entrar en contacto con alguien enfermo y entonces el riesgo se vuelve una ecuación de ganar o de perder si me quedo en casa pierde mi economía si salgo a la calle pierde mi salud y pareciera que es una ecuación poco solucionable y en realidad me parece que la inteligencia puede darnos alternativas entonces entremos a la segunda parte de esta conferencia que tiene que ver con la inteligencia y la inteligencia de riesgos ha sido definida por varios autores pero el que más me gusta es el doctor Dylan Evans de Inglaterra que nos dice que la inteligencia de riesgos es saber lo que sabemos saber lo que no sabemos y decidir para reducir daños y pérdidas que sabemos de nuestra amenaza que se esconde que no sabemos en donde está que sabemos de nuestros bienes expuestos que estamos en un problema entre proteger nuestra economía y proteger lo que amamos que sabemos de nuestras vulnerabilidades que hay grupos con enfermedades previas y con cierta edad que físicamente son más susceptibles al daño que también sabemos sabemos que hay colectivos que viven al día y que su condición de pobreza no les va a permitir hacer grandes cuarentenas y por lo tanto tendrán que salir y que pueden protegerse también hemos visto y aquí no estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y por supuesto México de que no usemos cubrebocas yo te cuido y tú me cuidas ahorita estoy hablando y estoy emitiendo pequeñas partículas de saliva sin que se note y ustedes están protegidos porque en medio de ustedes y mi voz hay todo un sistema electrónico de comunicación pero si estuviéramos cara a cara y yo tuviera un cubrebocas gran parte de esas botitas con las que yo podría enfermarlos a ustedes se quedarían en mi cubrebocas y si tú usas un cubrebocas me estás protegiendo a mí también entonces las personas que salen que no les queda de otra si todos usáramos cubrebocas reducimos esta cantidad de gotitas en el aire si nos distanciamos estamos expuestos a una concentración menor de gotitas en el aire si ventilamos los sitios cerrados hay menor concentración se dispersan esas gotitas ustedes son expertos muchos de ustedes los admiro y los quiero en sustancias químicas bueno aquí hay una serie de gotitas la salida durante el mediodía cuando hay mayores condiciones de dispersión es menos riesgosa que en la noche cuando las condiciones de dispersión son menores hay detalles que ustedes pueden aportar seguramente y creo que eso es algo de lo que también sabemos que hay quienes son más vulnerables física y socialmente económicamente y que la amenaza puede reducirse la exposición a la amenaza en la medida en la que entendemos como funciona la amenaza ¿qué es lo que no sabemos? no sabemos cuántos estamos enfermos no sabemos quién ha enfermado a quién no sabemos en dónde se está moviendo el virus con certeza o si lo sabemos lo sabemos con una incertidumbre muy grande por lo tanto reducir el riesgo ser inteligentes de manera racional en esta parte consciente del riesgo es saber lo que no sabemos saber lo que no sabemos y decidir a partir de esas dos referencias por ahí hay algún micrófono abierto compañeros lo que les voy a mostrar es la la pirámide de Sherman Kent Sherman Kent es el que creó esta idea de que podemos hacer inteligencia a partir de una metodología sistemática las agencias de inteligencia el EXICEN inteligencia naval militar la KGD el FDI el M16 el M15 todos ellos todos ellos utilizan este principio estimado maestro dame un segundito para volver a silenciarlos todos y te abro el tuyo otra vez gracias listo adelante gracias maestro entonces en la base de la pirámide hay un virus que anda circulando y que está enfermando y que está dando al traste con nuestra economía lo primero que tenemos que hacer es registrarlo la propuesta que ha planteado la Organización Mundial de la Salud y la propuesta que ha planteado también Corea y le fue exitosa Estados Unidos lo está haciendo España lo empieza a hacer Italia va muy lenta pero también van en esa dirección es tener datos tener datos de resultados de personas que tienen el virus pero también datos de sus trayectos y ellos les llaman testear y trazar TT es la estrategia coreana testing y trayectorias estudios y trayectos entonces ahí está el virus esa es una realidad podemos hacer pruebas y podemos trazar los trayectos que estas pacientes estos pacientes que han cargado el virus han recorrido ahora un dato si no está ordenado y no está sistematizado no es información por lo tanto se requiere que estos datos estén sistematizados en sistemas de información en este caso seguramente son geográficos no el segundo el siguiente la siguiente etapa es una vez que tienes información hay que hacer un análisis el análisis te da conocimiento y el conocimiento nos permite decidir a partir de la difusión entonces como le han hecho los coreanos está el virus recaban datos a través de teléfonos celulares y a través de entrevistas las personas suben su agenda y marcan los lugares en los que han estado ya sea por celular como lo vemos ahí a través de tu tracking o también lo puedes hacer tú mismo ver tu agenda darte de alta y grabar los sitios en los que tú has estado cada uno de estos sitios tiene al menos tres características y esto no se los puse pero si les pido que lo anoten cada sitio lo podemos caracterizar primero por el tiempo cuánto tiempo permanecemos en cada uno de esos lugares en segundo lugar por la proximidad del cruce del cruce del encuentro y tercero por la densidad entonces voy a poner un ejemplo que yo sé que ninguno de ustedes conoce porque mis amigos todos son santos y tiene que ver con un motel en un motel en promedio la gente puede estar una hora en ese motel la proximidad es muy grande porque hay intercambio de fluidos y la densidad son dos personas y en casos muy raros habrá tres o cosas raras más no pero en términos generales el tiempo es una hora la proximidad es intercambio de fluidos y la densidad son dos personas si pensáramos en una carnicería el tiempo es de 10 minutos la proximidad pues a veces ni siquiera volteamos a ver a la gente de junto y si nos separamos con su sana distancia pues hay dos metros de distancia y la densidad puede ser pequeña tres o cuatro personas esperando turno entonces a cada uno de estos de estas variables le podemos dar un valor el tiempo la proximidad y la densidad nos sirven para que cada uno de esos puntos en el directorio nacional de unidades económicas por ahí anda Lucrecia se les puede asignar con expertos médicos virólogos una categoría entonces puedes tener todos los puntos con diferentes mediciones de tiempo proximidad y densidad por lo tanto y repito estas son ideas muchas de ellas que vienen de estos papers particularmente de China y de otros lugares entonces un hecho que no es registrado no es un dato un dato que no está ordenado y sistematizado no es información una información que no es analizada no es conocimiento y un conocimiento que no se difunde y no se aprovecha pues es basura por lo tanto de acuerdo a Sherman Kent un verdadero sistema de inteligencia debe cumplir con todos estos elementos ahora lo tiene que hacer el gran gobierno lo tiene que hacer la ONU lo tiene que hacer el estado lo tiene que hacer el municipio o también lo podemos hacer nosotros como ciudadanos podemos intercambiar nuestras agendas en donde hemos estado lo de los moteles lo pueden omitir compañeros pero podemos hacer un cruce de sitios y estar preguntándole a nuestras familiares como se sienten y cuando uno salga positivo entonces podemos empezar a cuidarnos más es decir mientras más cruces tengamos con un positivo y mientras el lugar en el que hayamos estado haya tenido mayor tiempo proximidad y densidad entonces la amenaza crece la posibilidad de estar enfermos se incrementa la mayoría de las agencias de inteligencia tienen un ciclo de la inteligencia el primero es un requerimiento es como cuando te mandan yo sé que a ustedes no les pasa compañeros solamente uno que otro mandilón como yo si te mandan al súper y no llevas una lista vas a traer de todo menos lo que hacía falta y estás metido en un río y no importa lo que traigas ya perdiste por lo tanto cuando vas a hacer un sistema de inteligencia tienes que saber con claridad qué quiero saber y en este caso pareciera que los sistemas de inteligencia están orientándose a saber dónde están los asintomáticos quiero ver al virus a partir de los asintomáticos y voy a medir la presencia de ese virus a partir de estos asintomáticos a partir de sus redes a partir de sus contactos y a partir de la forma en la que cada lugar nos expone al virus por su tiempo proximidad y densidad para esto se tiene que hacer un plan de inteligencia el plan de inteligencia es definir qué datos puedo disponer y de qué fuentes las puedo obtener puedo conectar todos los consultorios del doctor Simil de la farmacia del ahorro con los consultorios privados con el sector público y privado los hospitales públicos y privados puedo conectarlos para obtener datos de ahí también puedo pedirle al ciudadano que se conecte y todos los días me diga cómo te sientes el día de hoy y que tú todos los días dos o tres veces digas siento tos sigo igual no tengo problema tengo calentura porque la medida en la que todos alimentamos el sistema podemos mejorar la medición de las redes y por supuesto algo que se ha insistido mucho por parte de la ONU es que hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas y más pruebas porque entonces vamos a tener la capacidad de identificar pacientes y si tenemos los trayectos del paciente como lo están haciendo en España acaba de salir una nueva norma donde exigen que las telefónicas entreguen los trayectos de sus clientes esta es información de seguridad nacional no se puede repartir ni se puede dar a conocer a nadie viene anónima también eso es cierto en España se decidió que la información tenía que venir anónima y entonces están construyendo un sistema donde todos estos datos más lo que tú aportas tú puedes decir mi teléfono es este y tú puedes elegir dar la cara o no y entonces al final de cuentas a ti te dan un folio secreto y tú puedes estar entrando con tu folio actualizando tus datos actualizando tu agenda hoy salí a pagar el teléfono pasé al cajero a tal lugar y puedes estar actualizando tus recorridos y el sistema bajo un algoritmo te puede dar ¿cómo se recolecta? pues es un proceso en este caso tendría que ser a través de pruebas en Corea en Estados Unidos hay una especie como de estacionamientos tú llegas no te bajas de tu auto te toman la muestra das tu teléfono y entonces ya está vinculada tu muestra a tu teléfono y puedes pueden evaluar tu red si a ti te avisan que tu riesgo ha incrementado no te dicen ni en dónde ni con quién simplemente te dicen que el algoritmo te marca como que aumentó tu riesgo y tú puedes a partir de ello ir a tomarte una muestra si sales positivo entonces la red nuevamente se actualiza y con esto los coreanos han comenzado a aislar a pacientes positivos la información es recolectada y se procesa a partir de un algoritmo que elaboraron en estos casos expertos no epidemiólogos sino neumólogos y virólogos a partir de ello le asignan un peso a cada uno de estos detalles a cada una de estas variables y tú obtienes con un promedio ponderado el dato el análisis se hace a partir de sistemas informáticos la diseminación te llega por mensajes también en algunos casos hay sitios donde encontraron nodos muy fuertes y te mandan el aviso y te dicen en tal lugar ha habido muchos enfermos en tal sitio pareciera que fue un nodo desde donde empezó a crecer la enfermedad y en Corea te avisaban de ciertas zonas donde pudieras sufrir mayor amenaza y no tener que ir y la explotación de la información o de los instrumentos de inteligencia esta explotación es el sector salud manda más apoyo más hospitales más médicos a ciertas zonas eso ya lo están haciendo también y por otro lado te determinan cómo puedes actuar tú mismo te mides tú mismo aportas datos y eso alimenta al sistema y tu información le sirve a todos los demás entonces se requieren datos con pruebas y con trayectos la información sobre tu exposición nos permite establecer un proceso de análisis a través de un algoritmo de exposición y con eso puedes determinar cuál es tu situación si eres azulito o te estás volviendo rojo y si los rojos comienzan a concentrarse en cierta región te da también polígonos de actuación pero el enfoque es por redes y aquí aparece una pregunta muy interesante ¿cómo hacemos este trabajo? ¿lo hacemos por polígonos o lo hacemos por redes? el polígono significa que tenemos un polígono donde medimos la cantidad de personas que están enfermas en esa zona y a partir de un pequeño muestreo hacemos una proyección probabilística para poder asignarle a ese polígono un estatus entonces aquí no hay nada y de repente ya entró en amarillo o puede transformarse en rojo y cuando el polígono se vuelve rojo entonces mandas apoyos a islas ese polígono esa es la hipótesis pero hay algunos estudios que nos dicen que el modelo de polígonos no es del todo eficiente porque en realidad la gente se está muriendo fuera de los polígonos y porque este movimiento en distintos nodos que ya dijimos que tienen tiempo proximidad y diferente densidad hacen que el virus si bien es cierto se va moviendo y se concentra su dinámica es más que por polígonos por redes y lo que ha venido haciendo Corea China con menor fuerza y actualmente España y Estados Unidos Estados Unidos con Google por ahí este Dani hacemos una pausa para micrófonos por favor muchas muchas gracias de redes recuerdo que por favor tengan sus micrófonos y cámaras apagadas por favor para una mayor fluidez en la mente que se motivamos maestro ahorita te recuerdo en cuanto estres al siguiente bloque me das espacio para poder hacer una serie de preguntas si como no con todo gusto Daniel entonces la idea entre polígonos y redes la han venido resolviendo de esta manera si este nodo sale un positivo o esta trayectoria es de una persona sale positiva en automático hay varios grados de cercanía en donde este grado hace que este aumente su nivel de exposición este es un poco menos y este es menos expuesto y entonces las redes operan más que como polígonos como redes de contactos y esto facilita por supuesto el aislamiento en uno o dos grados o a partir de ciertos niveles y automáticamente también nuestros nodos comienzan o nuestros sitios comienzan a cambiar su color al grado que podríamos encontrar sitios que hay que aislar y entonces esta es una mezcla entre trayectos de personas y sitios personas con ciertas vulnerabilidades físicas y sociales y nodos con ciertas propensiones a la exposición en tiempo proximidad y densidad ¿cuál es el mejor? ambos ambos son necesarios polígonos y redes ¿cuál es el modelo que actualmente se ha venido planteando? el de polígonos ¿por qué? porque la transmisión cuando la transmisión es baja cuando la velocidad de transmisión es pequeña puedes circunscribirlo a polígonos pero cuando esta velocidad de transmisión es mayor cuando la velocidad de transmisión puede estar en una ciudad entonces el modelo de redes resulta muy complementario y muy útil y yo sé que aquí hay varios colegas que se dedican a la geomática y a la inteligencia y mejor que yo lo podrían entender y explicar pero esto es lo que han venido haciendo los países que han logrado controlar si hacemos esto y aislamos a las personas que tienen mayor probabilidad y digo probabilidad por sus redes por sus contactos por la densidad tiempo proximidad de los contactos entonces ya no aíslas a toda la población aíslas a los que tienen mayor nivel de riesgo a esos les haces pruebas los que no tengan positivos pues se vuelven otra vez verdes y reajustas permanentemente cuáles son las fuentes los trayectos que pueden ser a partir de tu agenda o los trayectos que pueden ser a partir del tracking de tu celular los estudios tus ritmos y síntomas que puedes compartir en la red en los datos de todos los consultorios del país que te pueden registrar en ese momento una persona con síntomas y entonces cambia de color la red y al final así como tu trayecto cuando utilizas google maps te dice qué ruta tienes que tomar y la personaliza tus opciones se pueden personalizar ve al médico mantente en vigilancia mantén la cuarentena y con el tiempo cuando el modelo mejore y por supuesto después de la cuarentena vamos a tener muy pocos casos otra vez vamos a bajar pero pueden volver a crecer entonces para la segunda ola como está ocurriendo en China y como pareciera que de repente hay algunos pequeños picos en España y en Italia otra vez el objetivo es que puedas salir a trabajar y que las probabilidades de encontrarte a alguien contagiado sean tan pequeñas tan pequeñas las probabilidades que no se justifique que te quedes en tu casa pero para eso pues tenemos un mes yo he platicado con algunos servidores públicos federales de diferentes poderes y de diferentes órdenes de gobierno y les decía esta inteligencia militar naval el ex CISEN centro geo ciencias de la complejidad de la UNAM el CENAPRED el CINVESTAD geografía de la UNAM por supuesto todos los especialistas epidemiólogos y no se trata de ser experto porque la unidad epistémica para mí siempre ha sido muy importante es decir yo no sé de enfermedades pero si hay expertos que lo saben yo sé de inteligencia y sé de riesgo y por eso lo que he venido aportando es inteligencia y riesgo y en unos papers lo que lee uno en los papers se comparten algunas cosas pero al final de cuentas un modelo de inteligencia que permita densificar las pruebas que permita reducir la incertidumbre había un dato ahí por ejemplo decían es que hay pruebas que solamente te dan el 80% de datos y todos ustedes que son expertos en estos temas sabrán que 80% de certeza es mejor que cero es mejor el 80% que estar así y por supuesto Estados Unidos acaba de presentar una prueba muy rápida y que supuestamente tiene buena efectividad no lo sé no soy experto en pruebas pero lo que sí puedo decir es que el mercado está comenzando a tener opciones y que nuestros expertos pueden elegir las mejores opciones porque estar así es estar a ciegas estar así es tener buenos datos es mejorar aunque sea el 80% no sé cuál sea la certeza máxima que se pueda obtener con pruebas pero nuestros colegas que sí saben podrían plantearlo las campañas que han hecho en Corea en Estados Unidos ya lo están haciendo así tú llegas en tu auto o en un sitio donde pasa mucha gente como el metro en ciertos lugares te metes a un cierto espacio abierto y te hacen la prueba lo vinculas con un folio con un número si no tienes celular pues tú puedes ir dando de alta tal vez con una asesoría que te puedan asesorar vía remota de cómo llenarlo entonces puedes llenar tus trayectos tus síntomas tus signos y alimentarlo con más datos Dani si quieres vamos a ver la parte inconsciente pero si quieres abramos un espacio a preguntas y me parece que nos vamos a alargar un poquito más les ofrezco una disculpa pero bueno nos alargamos un poquito más te agradezco mucho en este momento tenemos por aquí algunas preguntas de nuestro público una de ellas y en el orden en la que nos fueron presentadas es que si se va a poder compartir la presentación por correo es la primera que nos hacen les voy a está muy pesada pero lo que voy a hacer es vamos a subir el video y por otro lado haré lo posible no lo sé a ver si alguien me ayuda para mandarla y la subimos en un sitio alguien que sepa mejor lo vemos después Dani por supuesto que está abierto es de ustedes la información y el video lo estaremos subiendo para que lo podamos reflexionar es solamente un conjunto de ideas derivadas de lo que se ha leído gracias tenemos por aquí todo el apoyo técnico para que esto se pueda realizar estimado maestro y se pueda compartir a todas las personas que nos están solicitando nos pregunta por aquí Fernanda Salmerón dice nos puede compartir el maestro páginas donde encontrar información fiderigna sobre el COVID-19 si hay varias páginas que están compilando les sugiero algo métanse a Google Academic hay revistas pero todas están abiertas eso sí todos los datos nuestros científicos son súper generosos y saben la importancia de esto y los datos están abiertos puedes meterte a Google Academic y poner COVID-19 puedes ponerlo me sugiero en inglés casi todo está en inglés entonces puedes poner COVID-19 más una palabra clima no sé en inglés transmisión edad lo que sea y ahí encuentras una cantidad enorme y nosotros como comunidad de riesgos como comunidad de inteligencia también lo están haciendo creo que podemos leer traducir algunos datos que consideramos importantes compartirlos junto con la fuente porque porque la mayoría de nuestros colegas que están en el frente de batalla o pelean o creen tristemente están muy saturados los apreciamos y los queremos muchos yo conozco varios de ellos y por supuesto me estruja el corazón pero las veces que he platicado les digo es que tal artículo dice esto y ellos me dicen es que no sabía entonces unos van a tener que dar la cara y otros podemos leerlo y compartirles a ellos o compartir internamente citas citas traducidas que puedan ser de utilidad porque porque peleas o estudias y ahorita el problema es que tenemos que aprender y pelear al mismo tiempo y ese hueco a nuestros guerreros este nos deja sin la oportunidad de estudiar en este instante entonces alguien tiene que estudiarlo y es una excelente pregunta y gracias adelante Dalí muy bien gracias por aquí tenemos otra pregunta que es de Juan Dávalos que puede hablar de los modelos de estudio de las pandemias específicamente sentinela el modelo coreano sus características y por qué cuál debe ser utilizado para el seguimiento de la epidemia y finalmente nos comenta también Juan Dávalos que existe algún modelo probable que pueda ser más útil ok a ver como se dan cuenta los modelos sirven para asomarnos al futuro y algunos nos van a decir si está creciendo la curva o está bajando la curva las variables que emplean son distintas si se dan cuenta hay algunas variables de el CIRX por ejemplo considera algunas variables de aislamiento y la forma en la que la gente decide y ayuda hay otros que no traen estas variables entonces todos son muy valiosos yo creo pero siempre hay que ver qué variables están considerando ahora por qué hablábamos de inteligencia anticipativa porque estamos tratando de mirar lo que no se ve con los ojos nada más estamos tratando de mirar un virus a través de los datos de los positivos y a través de los trayectos de estos positivos y a través de redes de de trayectos y de datos de diferentes fuentes entonces queremos anticiparnos a los síntomas es anticipativa porque se quiere anticipar cuando haya síntomas a los síntomas y cuando no haya síntomas anticiparnos a la conclusión de si es o no positivo entonces eso es lo que la hace anticipativa hay una inteligencia prospectiva que nos está tratando de mostrar lo que viene y es muy útil para tomar estas enormes decisiones que están tomando nuestros amigos colegas federales de salud y de inteligencia pero también hay otro tipo de inteligencia que es esta otra que lo que busca es anticiparnos a los síntomas para poder tomar decisiones o tratar de pescar con las manos en la masa a este virus a partir de estos modelos de inteligencia adelante muchas gracias Octavio Drango dice cuál es su percepción sobre las medidas que se están sugiriendo y tomando considerando que estas medidas severas pueden ser para frenar la expansión del virus mayor será el impacto económico a corto plazo pero más rápida puede ser la construcción de la pandemia efectivamente estamos entre los daños y las pérdidas entre la salud y la economía entonces esta cuarentena va a reducir por supuesto la transmisión y entonces va a volver otra vez manejable vamos a poder agarrar con las manos en la masa al virus siempre y cuando hayan crecido nuestras capacidades de inteligencia ¿qué está haciendo el gobierno federal? yo no critico lo que está haciendo lo están haciendo bien tal vez vienen un poco lentos en algunas decisiones pero yo creo que nuestros colegas de salud van a dar la cara y lo están haciendo bien que requieren recursos por supuesto creció la curva de repente estamos en tigres furiosos y se requieren muchos recursos pero la propuesta y eso ha sido propuesta es incrementemos la inteligencia en este periodo para que a la salida de esta cuarentena tengamos tanta inteligencia que podamos controlar mejor la siguiente etapa sin que venga una ola gigante otra vez a obligarnos a ocultarnos importante también es el hecho de que aunque no lo quiera no sea lo que querramos tarde o temprano vamos a tener que salir el hambre nos va a obligar entonces tenemos que salir con las mejores garantías y la inteligencia anticipativa para este virus podría ser una herramienta muy valiosa porque la estamos viendo en otros lados y ahorita les voy a platicar en la siguiente etapa ustedes vieron dos mensajes que puse que fueron totalmente a propósito y ahorita les voy a mostrar en la parte inconsciente porque puse esos mensajes que parecía que son muy violentos pero tenían una razón de ser que ahorita en la siguiente etapa les voy a mostrar alguna otra pregunta Dani vamos a hacer una más para poder continuar ahorita con el tema y al final vemos si logramos por el tema además hay muchas preguntas a lo mejor no se van a alcanzar con sus actuas dice el aislamiento es el mejor método antes de cualquier prueba física que no llegará si todos podemos ponemos de nuestra parte esto va a lograr esto ha funcionado y sigue fomentando la exposición esto nos comenta Maximo Reyes por otra parte Fernanda Sanmerón nos dice información sobre reconstrucción emocional nombre del doctor especializado en inteligencia de riesgos Maximo también nos comenta dice si está la OMS y la OPS para qué buscar en otros lados pregunta ok va breve Max cierto hay que estar guardados pero llegará un día donde tenemos que salir y la burbuja no puede ser para siempre y está bien hay que hacerlo y hay que ser muy solidarios ya lo dije pero tenemos que tener salidas o sea cuál va a ser la salida de la curva una vez que la hayamos aplanado ¿no? ¿por qué buscar otras fuentes? porque la misma OMS está aprendiendo es decir dijimos que esto es como el pago nos salió de la nada no teníamos la preparación necesaria y seguimos aprendiendo y muchos científicos siguen estudiando y compartiendo casi en tiempo real yo veo artículos que se publicaron hace dos días y ya están siendo decisiones entonces tenemos que ir a la misma velocidad de conocimiento de los riesgos veo en la OMS cierta lentitud ellos tienen que ponderar muchas 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 cosas antes de salir porque cuidan también la diplomacia muchachos entendamos que la OMS este lamentablemente tiene que cuidar las formas y a veces pesan más las formas que el planteamiento de las alternativas es decir se cuidan mucho las formas en la OMS y el dato es el doctor Dylan Evans Dylan Evans este Risk Intelligence y pueden encontrarlo es psicólogo y es fabuloso leerlo entonces vamos a la siguiente y última capa esta es muy breve pero es la parte inconsciente y para tocar esta parte les quiero platicar que imagínense que en el lago que está cerca de donde ustedes viven no van a odiar yo si tengo un lago cerca un buen día de verano sales y estás un poco preocupado estás melancólico y te te sientas junto al lago pero de repente a lo lejos comienzas a escuchar relámpagos ves las nubes cargadas levantas la mirada y ves a esas personas que están allá en el fondo inmediatamente dices hay un bien expuesto que es vulnerable ante el viento o ante los relámpagos hay bienes expuestos vulnerables ante viento y relámpagos inmediatamente como eres experto en riesgo dices que podemos hacer para reducir los daños de esos jóvenes enamorados al parecer que están remando y lo primero que pensamos es un sistema de alerta me puedo levantar y ser electrocutado yo porque además tengo un paraguas la historia es porque uno de los problemas es que vemos los riesgos en otros pero no vemos nuestros propios riesgos hay una parte inconsciente que no quiere aceptar que nos podemos morir que podemos enfermar o que después de este ciclo varios de nuestros familiares van a estar muertos y esto pasa a todos los niveles vimos algunos mandatarios diciendo que no pasa nada mirando la parte positiva porque nos gusta ver la parte positiva y eso le ocurre a todos no es nada más de los gobernantes ocurre a todos los niveles ¿para qué me voy a encerrar? no va a pasar nada mejor me voy a vacaciones ¿para qué perder esta oportunidad de que me dieron vacaciones extra? no voy a ir a trabajar y el baboso de mi jefe va a pagar mejor me voy a divertir ¿por qué? porque hay que ver lo positivo de la vida y ese es nuestro gran problema en gestión de riesgos somos los desgraciados que tenemos que decirle al rey que va desnudo somos el que trae el mensaje negativo son riesgo de que nos corten la cabeza porque nadie quiere escuchar que podemos sufrir daños y podemos sufrir pérdidas y esto es parte de los procesos parece que este está bajando pero por el otro lado cuando tengo la necesidad de salir y de comer lleno mi mente de este mensaje y digo no me va a pasar nada no me va a pasar nada no me va a pasar nada y salgo entonces ¿de qué tenemos tenemos que llenar estos espacios? y lo hemos discutido muchas veces y lo hemos visto muchas veces a mí no me va a pasar a mí no me va a pasar traigo un escudo protector que no permite que yo sufra daños y esta percepción del riesgo se altera por tu historia se altera por tus conocimientos se altera por la visión que tienes del mundo se altera por tus oportunidades se altera por tus intereses y entonces ¿cómo comunicar riesgo es otro gran desafío? ¿cómo hacer que todo el mundo participe y colabore? ¿cómo ser parte de las decisiones y al mismo ser parte de las soluciones? y para ello romper un poco este escudo protector es importante publiqué unas notas muy serias de un premio Nobel de Economía y de la Organización Mundial de la Salud que comenzaban diciendo al titular del Ejecutivo ¿para cuándo? ¿para cuándo? era la pregunta y fue a propósito porque eso hizo voltear a los más cercanos del actual régimen mis amigos de este mismo partido brincaron luego luego algunos a defender y me abrieron el espacio para argumentar es muy difícil a veces pero también abrieron el espacio para mirar oportunidades de verdad yo quiero que nuestro titular y nuestros gobernadores y nuestros presidentes se vistan de luces que sean ellos ellos los héroes y nuestros gobernadores porque entonces va a haber menos sufrimiento menos muertes menos pobreza y como rompes este escudo de invulnerabilidad a veces tienes que utilizar una comunicación a veces muestras los atropellados o a veces generas sorpresa en eso los comunicólogos son mucho mejores que nosotros son parte de la ecuación como como haces que volteen a ver algo que tal vez no están tomando en cuenta la organización mundial de la salud ha propuesto siete medidas y de esas siete México está avanzando muy fuerte en cinco y gracias a nuestros colegas que de verdad se le están rifando pero les faltan dos y esos dos puntos que faltan casualmente es pruebas pruebas y más pruebas y trazabilidad de los contagios entonces la insistencia que a veces pareciera necedad es porque hay un proceso de alteración en la percepción porque detrás de todo esto es natural a todos nos pasa o sea no es una excepción ni nuestros gobernantes ni las personas que están saliendo a la calle esta capacidad de comprender y de resolver problemas de riesgo se ve alterada y es muy difícil porque tiene que ver con cómo miro el futuro y puedo verlo muy positivo o puedo verlo muy negativo o puedo ver ese futuro a partir de lo que sé consciente de lo que todavía no sé o de lo que nunca voy a saber y a partir de eso decidir y entonces la inteligencia de riesgos es esa capacidad en las personas es ese proceso en las instituciones o en las personas y es ese producto la inteligencia es capacidad es proceso y es producto y el producto de la inteligencia puede ser uno de los recursos más poderosos que podemos tener en este ciclo y creo que con eso yo ya me callo y les agradezco infinitamente que hayan estado y bueno Dani soy tuyo amigo ¿Hasta la inteligencia?